hola muchachos, hola calona, el propio, les tengo un reto, a ver, como es la vaina, que hay que hacer, como ustedes van tan quiroyos y tan llaneros, sobre polcón llanero, sobre moscallanera, ustedes sacan una pregunta, las que tengo acá, si la responden bien, yo les doy 20 mil, si la responden mal, me dan 20 mil, listo, saquen papelito y me lo pongo, me fue corto, me fue corto, un papelito de algún 7, quien grabó la canción de Vicente Fernández, una noche como esta, en música llanera, que artista llanero la grabó, una noche como esta, un artista llanero la grabó, Vaya, dos, veinte mil. Porque me dio preguntas duras, ¿no? Vaya, dos, veinte mil. ¿Una noche como esta? Eh... Cholo. ¿No? Juan, perdón, papá. Ay, yo me iba a decir la tenía aquí, mano. Claro, venga. Venga, venga, venga. No se amachete. Yo la tenía aquí. Yo la tenía. Nombre, cinco cantantes de música llanera famosos. A ver, Cholo. Walter. Ariel Bigot. Juan Barfán. Y Mirena Benítez. Uy, no. Me tocó mal, me tocó mal. Me tocó mal. A ver si me vuelve un buen que a mí. Porque esto es como el que... El que dice si está aquí y aquí no está de nuevo. Venga, ya terminamos. Nombre, cinco canciones de Juan Barfán. Me lo he estado poniendo de menta mía. Lo he estado poniendo de menta mía. Bueno, está ahí. No. No, pero yo puedo, yo estoy a la hoy. No, pero yo estoy acá. Cuánto es? Cuántas de nueve, cuántas de nueve. Pero está el... El pavo. El trece, cuáles de la vez. El pavo, ¿verdad? Un oleador. Curiado para cero. Esto... No, hermano, me quedé en blanco. Tengo que darme al menos cuarenta para cera. Me tiene jodido. Es que yo no sé para que me tiene jodido. Aquí, aquí en Corsé. Ajá. Cinco canciones de Walter Silva. Uy. Qué fácil, Marich. Chino de los mandados. Hasta donde yo vivo barro. No, no. Hasta donde yo vivo barro. Estaba fácil. Estaba fácil. Estaba fácil. Es que yo uso más música. Estaba como con historia para el del ochenta. Es que yo uso. Esta es más fácil. Nombre. Cinco canciones llaneras. Cinco canciones llaneras. Sí. De cualquier artista. De cualquier artista. De cualquier artista. Puede ser de varios artistas. Ya no le camino más. Es bueno. Silva. El loco Jembrero. Ajá. Eh... Caminos... del pueblo. El pueblo. El nombre de un arrecho. Vaya poniéndolo. Ajá. Me enamoré en mi joyo Cadena. Ajá. Esto... El chino los mandamos de vuelta al cielo. Yo no, pero perdonad. Bueno. Eh. Cartina de la Zanareña. Ajá. Que me acuerde, así, rápido. Esto está a la ruleta. Cinco canciones de Milena Benítez. Milena, ilumíname, por favor. La Caimana que ronca. Mientras existe en el mundo. ¿Pero qué? ¿Ineeditas o...? No, no, no. ¿A qué gane? ¿A qué gane? ¿A qué gane? Ay, tío, me faltaba. ¿Si me cumple las casas? ¿Si me hace? No sé. No, 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 no. ¡Saque plata! ¡Saque plata! Es que paz número uno de Milena Benítez. Aquel día, aquel día de ayer, ¿no? Claro, y hacía a Milena que no... Sí, sí. ¡No! Haciendo la historia. Nombre de tres canciones, de Vitico Castillo. Vitico Castillo me va a decir, eche. Eche. Claro, eche. Te voy a decir eche. Eche. Eche pa'lante. Esto... Un trago sobre la... Digo, botella sobre la... ¿Botella sobre la qué? Sobre la camuruca. Uy, no me tienes jodido, oiga. Marica. Marica. Oiga, hay que estar recuperando el aceite. ¿Tienes que presentes malos nombres de la canta? Sí, claro. Es que hubo la canta, pero no voy a saber los nombres. No, no. No, no. No me fallas, pero la letra es. Sí, no vas a ver. Aquí lo porcé. Uy, vamos a ver. ¿En qué año ganró el Grammy Latino el Cholo de la Derrama? En el... Un mil... Marica. ¿En el 2004? ¿No. ¿2004? No, yo. ¿2005? ¿2008? ¿2010? ¿11, 12, 13, 14, 15? Ésta pregunta es es Andro, porque puro pizza pariente. Nadie nos doyeron pego, pero bueno. el golpe de pajarillo es en tono mayor o tono menor yo escucho que dicen pajarillo como animal es el profesor de música no tiene jodido adivinando cuatrista que más ha grabado canciones de música heredera que en el mundo en el mundo ramón mota escuchando yo me recupero por lo menos ya me peló 60 ya me peló de sentarme pero es una humillación compositor de tres lágrimas de walter silva voy a ver no 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 no